hola a todos gracias gracias por estar ahí de nuevo los saludo esta semana como siempre desde la gran babel de hierro quiero continuar con los últimos acontecimientos referentes a la investigación sobre la muerte del presidente de haití jovenel moise cada día aparecen nuevos ingredientes y nosotros queremos compartirlo con cada uno de ustedes en esta oportunidad quién es quién en la muerte del presidente de haití desde que el presidente jovenel moise fue torturado y asesinado a tiros en su domicilio de puerto príncipe la madrugada del 7 de julio las investigaciones transnacionales han arrojado un saldo de al menos 26 detenidos y 10 prófugos en una trama que involucra también a ciudadanos de eeuu colombia ecuador y venezuela después del asesinato y fruto de las investigaciones que se realizan varios funcionarios haitianos han recibido amenazas de muerte desde que comenzó su investigación hace par de semanas según muestran documentos que se han filtrado a medios de prensa internacionales car henry de spain el juez de paz que documentó oficialmente la casa y el cuerpo devastado de moise horas después de su tiroteo se escondió solo dos días después mientras hablo con ustedes ahora no estoy en casa tengo que esconderme en algún lugar lejano para hablar con ustedes le dijo de sting a la prensa describiendo en un rápido francés las múltiples llamadas telefónicas amenazadoras que había recibido de desconocidos los secretarios que trabajan con destino y otros jueces de instrucción también han sido atacados según documentos obtenidos el 12 de julio la asociación nacional de empleados haitianos publicó una carta abierta pidiendo atención nacional e internacional a las amenazas de muerte recibidas por dos empleados locales marceline valentín y huaki filos en la carta exige una acción del ministerio de justicia rockefeller vizén para garantizar su seguridad valentín y filostán no respondieron a la solicitud de este comentario sobre la referida carta más de una semana después los documentos del ministerio de justicia en haití ofrecen poca evidencia de que tales preocupaciones se tomaran en serio mostrando que los empleados pasaron a presentar denuncias formales personalmente el 17 y el 20 de julio sobre amenazas de muerte desde el mismo número de teléfono particularmente inquietante es el momento de las amenazas lo que puede sugerir un conocimiento interno de los movimientos de los investigadores mientras eso sucede sospechosos del magnicidio de haití esperan en el limbo con sus familiares a oscuras en contexto estos son algunos de los principales implicados en el magnicidio que ha sacudido al continente y que nos tiene a muchos a la expectativa de lo que pasa en haití como fue la trama para darle muerta al presidente moise en la convulsa nación caribeña donde la guardia presidencial sobrevivió sin heridas al ataque de un comando armado a la residencia presidencial la justicia ya ha apuntado a varios de los cerebros de la operación en una investigación que arroja algunas certezas y varias inconsistencias pero veamos estos son algunos de los implicados en el caso cristian emmanuel sanón un médico y pastor evangélico haitiano de 63 años que llevaba dos décadas viviendo en el sur de la florida sin muchas conexiones en las altas esferas políticas del país caribeño aspiraba a sustituir al presidente moise en el poder así lo señalaron a menos de una semana del magnicidio las autoridades caribeñas al acusarlo de ser el autor intelectual y de haber sido la primera persona a la que llamaron varios miembros del comando que perpetró el crimen cuando se vieron acorralados sanón fue detenido en haití a donde había llegado a principios de junio en un avión privado acompañado de un pequeño grupo de mercenarios colombianos de acuerdo con la policía ya el 12 de mayo había sostenido el encuentro en fort lauderdale con el objetivo de plantear su visión para reconstruir la nación haitiana entre los asistentes estaban un par de empresarios de la florida otras dos piezas de las investigaciones como parte de la conexión a miami el ecuatoriano walter 20 milla y el venezolano antonio intriago poco después emergió en las investigaciones transnacionales el nombre de joseph félix babio un ex funcionario del ministerio de justicia de haití que sigue prófugo y según la policía colombiana fue quien dio la orden los ex militares para asesinar al presidente de acuerdo con el director de la policía de colombia el general jorge luis vargas tres días antes del magnicidio les informó a duvernay capador y germán ribera los reclutadores colombianos que la orden ya no era arrestar sino matar al presidente moise badio trabajaba en la unidad de lucha contra la corrupción y fue destituido el 17 de mayo del 2021 por infracciones a normas éticas según las autoridades haitianas el ex senador haitiano john joel joseph un conocido opositor al partido del fallecido presidente moise al que llegó a comparar con el kobe 19 también está implicado la policía haitiana acusa al político en paradero desconocido de proporcionar las armas utilizadas en el ataque a todo esto la guardia presidencial que sobrevivió sin rasguños el ataque de un comando armado ha estado desde el principio en el ojo del huracán dimitri gerard el jefe de seguridad del palacio nacional haitiano capturado el 14 de julio después de haberse negado a comparecer estaba en el punto de mira de los investigadores desde antes del magnicidio por supuesto tráfico de armas junto al jefe de seguridad de moises jan languel civil son sospechosos de permitir el presidente fuera torturado y asesinado en su vivienda sin que hubiera siquiera un intercambio de disparos a llorar también lo investigan en colombia pues el país sudamericano fue un lugar de tránsito en siete ocasiones en que viajó a ecuador panamá y república dominicana escalas en las que llegó a permanecer hasta un par de días el primero de esos viajes fue el 19 de enero y el último el 29 de mayo de acuerdo con la policía colombiana gerard se formó en 2012 en ecuador en la academia milica militar el hoy al faro y se movilizaba por el mundo con una cédula de identidad del ecuador legítimamente obtenida cuál es la conexión con miami la muerte del presidente moise la investigación para buscar a los presuntos autores intelectuales y financiadores del magnicidio ha llevado a los investigadores hasta miami según las autoridades autoridades haitianas perdón en esa ciudad se realizó una reunión que fue clave en el plan varios de los señalados aseguran que los encuentros buscaban planear una transición gubernamental en haití pero no un asesinato la investigación sigue llena de inconsistencias y no está claro quién es el verdadero cerebro o quién pudo financiar una operación tan costosa sólo la contratación y el traslado de los sicarios colombianos de su país a haití con una parada previa en lugares turísticos de república dominicana se estima en cientos de miles de dólares siguiendo el rastro del dinero y la logística para llevar a cabo el complot más de dos semanas después del asesinato no ha habido un anuncio público de cargos formales contra ningún sospechoso en el caso y la policía haitiana se ha negado repetidamente a comentar si lo detenido tienen acceso a representación legal es posible que la simple negligencia o la desorganización en el sistema de justicia de haití que aún se basa en gran medida en un sistema de archivo en papel hayan sido los verdaderos obstáculos para la investigación hasta el día de hoy pero esto lo ampliaremos en una próxima entrega aquí en tv nctv gracias dios con todos hasta nuestra próxima entrega sobre la trama que envuelve la muerta del presidente jovenal y dios con todos contigo hemos trabajado al compás del tiempo llevando comentarios espectáculos política primicias informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten somos un equipo trabajando para ti día y noche nueva vez gracias por ser parte de nosotros riega la voz y comparte con tus amigos no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale clic a la campanita síguenos para que no te cuenten 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 Gracias por ver el video.